El Vaticano 10 de abril de 2009, Excelencia Reverendísima, en referencia a su cortés carta del 9 de marzo pasado, me alegra expresarle que el sumo pontífice ha concedido que la celebración del rito de beatificación del venerable siervo de Dios, Bernardo Francisco de Hoyos, tenga lugar en esa ciudad el domingo 18 de abril de 2010. El representante del Santo Padre será el excelentísimo Monseñor Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Al comunicarle lo arriba indicado, ruego a Vuestra Excelencia de ponerse directamente en contacto con la Congregación de la Causa de los Santos y con la oficina de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice para cuanto concierne a la organización de la celebración. Aprovecho la circunstancia para expresarle mi distinguido respeto. Fernando Filones, sustituto de la Secretaría de Estado. Este es, por tanto, el documento que nos ha puesto a nosotros en marcha. Queremos que no un espacio... Nos preguntamos de por qué es importante, consideramos importante, la beatificación del Padre Bernardo de Hoyos. En su caso lo especial va por dentro. Su vida de fe y amor con Cristo alcanza cotas poco comunes, con un perfil de vida mística, semejante al de otros grandes santos. Tenemos en España Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, María Ángeles Horazu, viviendo ya con apenas 19 años lo que los teólogos llaman el desposorio espiritual con Jesús, en el contexto de una vida exterior de lo más común. Realmente es un acontecimiento histórico porque nunca ha ocurrido en Valladolid. Es decir, una celebración es la primera que vamos a tener en toda la historia de la diócesis, de la archidiócesis. Y entonces tenemos un reto nuevo. Estamos pensando ahora ya en los preparativos porque tendrán que entrar todas las autoridades de la ciudad un poco para organizarlo, ya que vemos que la catedral probablemente sea un espacio no suficientemente acorde para el número de fieles que esperamos que pueda tener. Entonces estamos comenzando negociaciones con el ayuntamiento y con distintas instituciones para organizar el lugar que a su debido tiempo se les comunicará. Pero sí que ya insisto en que esperamos una gran afluencia de peregrinos, de fieles, por la extendida devoción al corazón de Jesús que hay no solo en España, sino en muchas instituciones, congregaciones de Filipinas y de Sudamérica sobre todo.